Hola, bienvenido a este curso de Identidad Humanista Ignaciana. Yo soy Emanuel Rojas, estaré acompañándote durante este curso. Y bueno, este curso tiene una especial importancia en tu formación, pues en la Ibero nos interesa que recibas no solo una formación de calidad, sino que recibas una formación orientada a donde tus talentos puedan servir a otras personas desde tu propio conocimiento y el de la situación de tu país. Bueno, ahora me presento contigo. Como te decía, soy Emanuel Rojas, soy egresado de la Ibero. Mi formación ha estado alrededor de la comunicación y la psicología. Soy consultor en comunicación y psicoterapeuta. También me dedico a cuestiones de educación, como en este caso. Y bueno, para mí es un placer acompañar este proceso de formación que el día de hoy te ocupa y cuenta conmigo para resolver cualquier inquietud y si está en mis manos te podré brindar el apoyo que requieras. Ok, pues ¿de qué se trata este curso de Identidad Humanista Ignaciana? El principal objetivo es que hagas un recorrido profundo desde tu propia persona, quién eres, cuáles son tus inquietudes, tus deseos, tus fortalezas, tus áreas de oportunidad y eso desde este recorrido que haremos juntos lo puedas llevar a un planteamiento de qué puedes hacer en tu contexto específico. Así que será un recorrido tan profundo como tú lo desees. El producto que vamos a ir diseñando va con diferentes apartados cada una de las sesiones. Entonces, cada una de las sesiones trabajaremos un tema en específico partiendo desde las cuestiones que te componen como un individuo hasta un aspecto más macroestructural de tu contexto. Entonces, pues manos a la obra y espero que disfrutes mucho este proceso.